Leí que eres... Los virus Y esto es un éxito más Del maniático, de maniánico En el Bronx Reinaldo Bautista En tu primer aniversario ¡No, no, no! ¡No, no, no! Una de mis sentimientos Con gracia de mi inspiración Y el poema que le llamo Simplemente Indio Escúchala Sonido Lanzusa De Valentín Velázquez En Nueva York Cosagosa Los virus Para la chica Maniática DJ Manzanita Publicidades El saludo va Para Jesús Salgado El maniático Guerrero Que sea La Mesa Que sea Que sea Que sea La Mesa Que sea Que sea Que sea Con Que sea Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.